Sonrisita nerviosa, de besos en fuego Se le acabó un tequero, lo que no quería Yo empecé como en el 2010, pero como hobby Como de repente muchos lo consideran que va a ser así Para algunos, para otros si lo piensan hacer el trabajo de su vida Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy estamos en la Academia de Niños Azul La Academia de DJs de Niños Azul es la sede de Lince Vamos a hacer un masterclass, vamos a tocar un rato también No sé cómo voy a tocar, la verdad no he preparado nada Vamos a hacer lo que siempre se hace, vamos a improvisar un ratito Vamos de una vez ya por ahí para ver qué es lo que sale Un aplauso para el hombre Diego, gracias por venir, gracias por estar acá con nosotros Espero no sea la última vez que vengas Ya en la Academia de 2020 Desde la pandemia, desde 2020 siempre hacíamos activaciones Pero por todo el tema de la pandemia Le hicimos una para hasta que nos den ya la licencia general Acá en Lince, en Los Olivos y en Surco Ellos son los alumnos de Surco, en Lince, en Los Olivos Que tienen la misma ilusión que tú O sea, que tienen la misma ilusión que estás teniendo en este momento Llegar a ser un DJ reconocido, un DJ que tenga talento Y que están estudiando para eso, hay chicos de avanzado, intermedio, básico Y una vez más, fuertes un aplauso para Diego Diego, algunas palabras Nada, yo feliz de estar acá Había visto la Academia Corrés hace bastante tiempo Tengo algunos amigos que han estudiado acá también La verdad que me da felicidad de saber que hay un lugar en el que se pueda educar a los chicos, a los jóvenes Bueno, sean jóvenes, viejos, lo que sea Pero lo bueno es que se puedan educar en este arte de una manera No sé si más institucional puede ser la palabra Pero digamos que ya en un lugar con más gente Los veo hasta con uniformes, eso es de una manera más formal, ¿no? Que es muy diferente de repente a que yo le enseñe a alguien en mi casa o algo así, ¿no? Eso me parece muy, pero muy chaguelo ¿Qué edad tienes, digo tú? Yo tengo 27 años ¿Tú iniciaste en qué año en la Academia? ¿O qué iniciaste cuando empezabas a mezclar? Yo empecé como en el 2010, pero como hobby, ¿no? Como de repente muchos lo consideran que va a ser así Para algunos, para otros sí lo piensan hacer el trabajo de su vida Pero yo lo empecé como hobby Pero siempre me gustó la música Desde el cole, siempre he estado pegada la música No sabía exactamente si iba a ser DJ Quería ser músico, quería tocar guitarra, quería tocar piano, qué sé yo Pero no tenía la plata para comprarme una guitarra a los 15 años Y este, porque bueno, son cosas un poco caras, ¿no? Luego de eso, pues llegaron los quinceañeros de mis amigas Y por ahí empecé de repente a tocar con la computadora, nomás, ¿no? Con Virtual Dig, como muchos ya de esta época, ¿no? Creo que la época anterior sí nos puede decir que empezó de repente con cassettes, con CDs, con esas cosas Y yo empecé con la computadora y acabando el cole Estuve en la escuela de Día y Tavo, que estaba en esa época, 2012 Bueno, 2012 ya como que casi yo fui uno de los últimos alumnos, creo Y ahí nomás cerró la Academia Fue bien loca eso, porque me matriculé en la escuela de Día y Tavo Pagué mi matrícula y Tavo ahí lanza un concurso por redes y me gané una beca Pero ya había pagado la matrícula, entonces ya no me retornaron el monto Pero el siguiente mes fue gratis Ahí hicimos un arreglo ahí, pero salió chévere Hay mucha gente, y de repente te has chocado con varios de esa forma Que a veces me dicen, oye, quiero inscribirme en la Academia ¿Pero qué máquina tienes? Porque si no tienen este modelo X, 2, Z, no toco Pero tenemos otro modelo No, no, brother, yo quiero que tenga efectos, quiero que tenga esto Si no tengo la super máquina no puedo ser DJ ¿Qué le puede decir a esa gente que de repente, en el momento Quieren tener la super máquina, si no, no pueden estudiar? O sea, ¿es necesario tener esa super máquina de alta gama para poder empezar? Para nada, ¿no? Ni la máquina ni el programa tiene que ver, ¿no? A mí, por ejemplo, ya que comentas ese tema Está pasando seguido ahora Que viajo, casi todos los fines de semana estoy girando Estoy en provincia, sábado, viernes, a veces hasta domingo, jueves Yo llevo mi máquina, yo llevo esta máquina de acá Que es la de J1000, como muchos se podrán dar cuenta Que es para Rekordbox, yo utilizo Rekordbox Y yo puedo tocar en cualquier máquina Yo puedo tocar en, si me pones dos DVDs de repente, puedo tocar Claro, que va a ser más complicado, lógicamente sí Pero también puedo tocar con Serato, también puedo tocar con Virtual DJ También puedo tocar con una máquina pequeña, más grande Pero en cuestión de comodidad, yo prefiero la mía Porque a veces de repente estoy haciendo algo acá Y ya sé que el efecto está acá Y estoy mirando la pantalla Y ya le meto el efecto, bajo el volumen, qué sé yo En cambio, si tuviera de repente una SX, que el efecto está acá Pues sí tengo que mirar el efecto, concentrarme un poco más Yo prefiero la mía en este caso Pero para empezar, creo que lógicamente sí todos tenemos que saber Que utilizar cualquier tipo de máquina, ¿no? No importa si es la más pequeña, la más grande Si es de Rekordbox, si es de Serato Si es del software que sea, no hay problema Otra consulta Hay muchos chicos que cuando se escriben También me comentan Oye, ¿sabes qué? Yo soy puro electro No quiero otro género más Y les comento a veces Mira, ¿sabes qué? Yo a veces tengo eventos Donde necesito llevar un chico que mezcle un C-80 Un C-D, pachanga, cumbia No, bro, el cumbia no pasa nada A mí, háblame con electro Yo soy jao, yo soy minimal A mí esa música no pasa nada ¿Qué le puede decir eso a los alumnos que a veces se cierran en un solo género? Bueno, al principio, como te comentaba Y lo mismo que pasa con lo de las máquinas Sí creo que debemos de aprender un poco de todo Sí o sí tenemos que saber un poco de todo tipo de música De música tropical No sé dónde está el merengue, la cumbia, la salsa Un poco más música anglo Donde está el rock, el pop Hasta el reggae Ya puede ser un poco más tropical De electrónica y todas las variantes Y todos los géneros y subgéneros que hay Porque eso nos va a servir en un futuro Para cuando queramos hacer algo de fusión O sea, sin ir lejos Toda la música de ahora ya es fusión El reggaetón tiene un poco de cumbia por ahí O al revés O la salsa también tiene un poco de cumbia Entonces, todo lo que se está haciendo ahorita es fusión Por más que de repente Solamente quiera hacer un día de electrónica Se habrán dado cuenta que en los festivales A veces de electrónica A veces sueltan un reggaetón A veces sueltan una cumbia Depende del país en el que estén Si es un festival de electrónica Aparece en México Por ahí de repente se sueltan hasta luego con mariachis Entonces Sí es importante conocer de todo Y lógicamente Si ya luego de haber visto todo Quieres meterte en otro mercado De repente decir Solamente quiero ser DJ de Huaracha Pues también lo puedes hacer Está muy bien, ¿no? Pero al principio sí Conocer de todo Un aplauso nuevamente para Diego Quiero que te hacía pregunta No, 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 no No, 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 no En el escenario, hoy lo que Después de tener que empate La hoja, ya me mencioné, ya me llamo La llamo, la llamo, la llamo ¡Muy bien! 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 Volví a estudiar en Colombia a la isla Sin nada que hacer He ganado, se hizo largo y Pudió incumplir su deber Hasta que me conoció El bueno sereno Me llaman en la nilla Me devolvemos la mirada Me voy a hacer eso, no me caerle y Si yo soy yo Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba, nadie entrando en la disco me devolvió la mirada Sonrisitas nerviosas, de besos en fuego Se le escapó un tequerón que no quería ¡Abo Marina! Dile que bailando te conocí Ahí estás tú, no es muy fúmedo y mi piel lo que te cautivó Ella no tiene deuda, no es otra acción Es un víctima y motivos que te razona Otra noche, otra ¡Véntale! Otra, otra noche, otra ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Cuéntame rapidito, ¿todo lo que has hecho ha venido preparado o ha sido improvisado? La verdad, la verdad de las verdades es que yo tengo canciones con las que ya sé cómo salir, cómo entrar, cómo jugar, ¿no? Conozco los temas, pero no siempre conozco con qué la voy a mezclar. Es decir, yo ya sé, por ejemplo, que si tengo unas cinco canciones old school, por ejemplo, viendo este último cambio, ¿no? Que fue la BB Remix a Sensación del Bloque, pero la versión original, ¿no? O al menos la versión que entra de la última manera original. Y yo ya sé que la BB Remix, por ejemplo, acá tiene ocho compases y ya sé cuáles de mis cinco o diez canciones son originales, entran con ocho o dieciséis compases, ¿no? Entonces, a ver, si me confundí un poco, si me enredé un poco, quiero decir que yo tengo como cinco o diez canciones ya listas para tocar y ya sé que tienen ocho golpes de entrada y que no hay ruido, que no hay voces, entonces puedo entrar tranquilamente, ¿no? Como pasó con esto, ¿no? Como podría ser aparentemente, como podría ser agarra la pedra sótala, como podría ser venbáilalo, como puedo seguir ahí un montón. Entonces, hubiera podido, en vez de poner esta, hubiera podido poner cualquiera de las que, por ejemplo, lo estoy mencionando ahorita, ¿no? Yo en el tiempo de los school, como le dicen a ustedes, estoy hablando del año que reventó el reggaetón, dos mil cinco, dos mil seis, dos mil siete, después pasó a cumbia. Claro. Y vino Y.P. en Grupo 5. Entonces, yo cuando iba a un escenario, estaba así, de repente, con el público animando y al DJ lo tenía al costado. Le decía al DJ, ¿con qué vas a salir? Tú, anda, anda, no más, yo voy a ver con qué salgo. Ya, pero será como un golazo, será como una carne. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Imagínate que vas a salir con sensación de bloque. Todos conocen sensación de bloque, es un golazo, ¿ah? Ya, pero me dice, por ejemplo, ¿con qué vas a salir? ¿Con sensación de bloque? ¿Seguro? Siga. ¡Empezamos! ¡Tum! 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 ¡Oye! ¡Tum! ¡Empezamos! ¡Tum! Ocho de base. ¡Tum! 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 Oye, no puedes arrancar así. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Porque tengo chicos acá, que a veces cuando lanzan o inician una secuencia, salen con una versión de, no sé pues, de beat pero deberían salir El cuno original, ¿cómo haces tú? Antiguamente, no sé si habrán visto edits o backups por ahí que les ha llegado a la piratería que se dio de 2015 para abajo, casi todo el mundo hacía una versión nomás de los temas, ¿no? Imaginemos que, no sé, un Finde salió en esa época y todos tenían un edit de un Finde y claro, de varios editores, pero una sola versión. En cambio ahora, si se han dado cuenta, hay coro, hay extended, versión 1, versión 2, puente, sube, baja, in salsa, incumbe, todo. La idea de eso no es rellenar el backup o decir yo tengo más música que el otro, sino justamente saber cuándo utilizarlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, volviendo al intro de Agarra la pega la sótala, por ejemplo, casi todas las canciones a mí personalmente me sirven en coro, pero hay canciones que no las puedes poner en coro. O sea, por ejemplo, Agarra la pega la sótala, sí o sí quieres escuchar el pam, para, pam, 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 tiene que sonar eso para que revienes el público. ¿Cómo tiene que salir? Exacto, con el instrumento, ¿cierto? A diferencia de otras canciones que sí puedes entrar directo, ¿no? Por ejemplo, Ella me levantó, qué aburrido empezar de frente con este... Claro, con eso o con, no sé, con alguna otra parte, ¿no? O tú me dejaste caer. O sea, sí es chévere, pero más chévere es empezar directo con el pam. Pam, 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 ¿no? Y empezar con la trompeta. Es un tema de criterio ya con el día, ¿no? Exactamente, entonces ya es cuestión de criterio, ¿no? Y lo que tú me has dicho sí me ha pasado, que alguna vez, por ejemplo, el animador me dijo, ¿qué vas a poner? Y yo le dije, voy a poner este old school, romántico. Y creo que no me he entendido la parte de romántico. Voy a poner old school, entonces hago un stop. Y luego me dice, bueno, ahora sí, vamos a perrear hasta el suelo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo puse, en este mundo, no sé. Justo por no haber coordinación, ¿no? Justo porque no había coordinación. Ese es un tema de coordinación que a veces es inevitable. A veces, lo sé, me contratan a un DJ, pero el DJ no sabe si va a ver un animador. A veces te sorprende con el animador en el momento. Claro, bueno, ahora yo, por ejemplo, ya, luego de pandemia, empecé a animar, como muchos otros DJs también, que en verdad creo que fue por los lives, ¿no? En pandemia todos hacíamos lives y la gente a veces decía, oh, ese es grabado, ese es grabado. A ver, mándame un saludo, a ver si es de verdad. Y empezando a mandar saludos, es que me solté un poco con el micro en casa. Y ya luego de un tiempo, de a poquitos, ya con el micrófono, pues, en el escenario, que tú los abraces, pero complicado al principio y a muchos se les hará difícil también, ¿no? Sí. Cuando vas a una ciudad, por ejemplo, Arequipa, Chiclayo, te contratan para Piura, ¿sueles un poco empaparte o ya tienes conocimiento o llegas un día antes para saber qué música se toca? Porque a veces una ciudad es complicada, no es Lima, no suena lo mismo, de repente empiecen más cumbia, el Chiclayo es más urbano. ¿Tienes algo o te da algún tip para que puedas decirle a los alumnos cuando vayan a otro lado? Sí, bueno, acá hay algo que creo que antes no se veía y tú también lo sabrás, Azul, pero ahora creo que ha cambiado un poquito y es que los DJs ya somos considerados artistas. La gente también va por el DJ. De repente antes también, pero estoy seguro que con los DJs antiguos probablemente la gente escuchaba el nombre y los reconocía, pero de repente lo veías en el escenario y no sabías si él era el DJ que escuchas en la radio. Pero la gente estaba escondido. De repente estaba escondido, entonces no sabías quién era. En cambio ahora que sí, yo creo que ya eso también ha hecho que los DJs tengan un plus más arriba y hay muchísima gente que la reconocen en la calle, en provincia, que se toman fotos, que creo que era cosa que antes no pasaba, pero no pasaba justo porque no habían redes, porque igual obviamente los DJs de antaño son unos monstruos y la rompen. Ahora creo que ya depende de uno mismo qué es lo que hace en el escenario. Por ejemplo, a mí sinceramente me gusta tratar todos los géneros musicales. Por eso lo que hice ahorita, tampoco quiere decir que de Colombia se van a pasar al Casorio, como hice ahorita. Lo traté de hacer porque quería hacer una secuencia de géneros rapidita en este poco tiempo, en 20 minutos, en 15 minutos. Pero sí me gusta ponerle todo en una fiesta. Entonces, por más que me digan de repente, no, la discoteca acá es solamente reggaetón, solamente electrónica. Eso para mí más bien es más chévere porque es un reto. Yo sé que en algún momento, por más que sean unos pitucos, yo los voy a hacer bailar cumbio. Pero en la ciudad, ¿cómo te enteras qué género estás tocando, por ejemplo, el Piura si va mañana, o este fin de semana? Claro, bueno, eso ya es por cultura musical, creo. Como tú dices, por ejemplo, tú, ¿cómo sabes que el norte es cumbio? Porque sabes de Aguamarín, sabes de Manía 10, sabes de estos grupos. Entonces, yo creo que eso ya también depende de uno, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me gusta meter un huayno. En algún momento de la hora loca, del tono, casi cuando estoy acabando. Entonces, ¿qué hago? Meto el carnaval arequipeño, por ejemplo. Pero si estoy en Cajamarca, no voy a meter el carnaval arequipeño porque ellos tienen su propio carnaval. Entonces, ahí ya sé que tengo que meter el carnaval cajamarquino, no alguna copla de Don Guillermo, que es cajamarquina, y no voy a meter el carnaval arequipeño. Igual, si voy a Arequipa y les digo, gente, ahora vamos a poner un huayno, no voy a poner algo cajamarquino, pues porque ellos tienen lo suyo. Entonces, ya más o menos va por la cultura musical que uno tiene en su criterio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Toda la discoteca a uno DJ tiene un ritmo, ponen tres cumbias, tres reggaetones, o es uno de cada uno? ¿Cómo lo llevas tu carnaval? Bueno, eso depende del público, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, a los que ya sé, ya estoy seguro de qué es lo que va a pasar, de que, como decía hace rato, que son más reggaetón, más electrónica, o de repente que ves gente mayor que ya sabes que de repente si pones algo actual no te lo van a bailar. Ya más o menos por ahí vas viendo, pero depende del público, ¿no? Cuando no sé exactamente a dónde voy a ir y empiezo el set, de repente empiezo haciendo lo que hice ahorita, ¿no? De repente dos, tres cumbias, dos, tres salsas, dos, tres reggaetones como para ver qué es lo que me bailan más. Y si veo que con las cumbias revientan, pues me quedo más rato por ahí, ¿no? Me quedo más rato por ahí. Un old school reggaetón por ahí siempre va a caer chévere. De repente alguna canción de moda, sí, pero solita, ¿no? Ya no las tres o cuatro canciones que están sonando ahorita, sino una, dos. Pero depende, depende bastante, pero igual si está chévere la idea de mezclar como que por tres, por tres, ¿no? Acerca de la producción que... ¿Cuál es la inversión que haces y los gastos que haces también acerca de tu producción? Bueno, todo eso va depende de, obviamente, las ganancias que te den y de la economía, pero más que todo de lo que puedas, de tus ideas, ¿no? ¿Qué pasa? Que me acuerdo que en el 2015, 16, por ejemplo, cuando creo que nadie hacía podcast acá en Perú, yo veía unos podcasts de Estados Unidos, de Europa, así que me parecía bien chévere. Y yo decía, ok, voy a hacer un podcast, pero tenía un celular malísimo, ni siquiera para utilizarlo de cámara en 2015, y decía, ya, pero en el peor de los casos, ¿grabo acá esto? ¿O grabo mis videos como DJ, que también quería hacerlos en ese momento? Y luego, ¿dónde los edito? No tenía una computadora que me iba a aguantar un video de media hora, ¿no? No tenía luces, no tenía un espacio, mi casa estaba bien fea acá, entonces, decía, ¿qué hago? No tenía una máquina así, tenía una chiquitita, decía, pucha, no, mejor no. Y siempre era mejor no, mejor no, mejor no, hasta que llegó pandemia, y dije, bueno, hay que, con las herramientas que uno tiene, hay que empezar, pues, ¿no? Entonces, igual, tenía un teléfono, y este, y le saqué el ancho a mi laptop de esa época, del 2020, empecé a crear contenido, luego, creo que por ahí, pedí unos yapes, unas cosas, imagínate, y saqué una GoPro, creo, y luego era, uy, pero ahora cómo edito con dos cámaras, ¿no? No sé editar, entonces ya aprendí a editar, hice una cosa, otra cosa, y de a poco, va sumando, ¿no? Luego ya te compras las luces, la cámara, sabes de lentes, sabes que necesitas un teleobjetivo, porque es más cerca, un gran angular, porque necesita grabar más lejos, la máquina influye bastante, por ejemplo, tengo este case con el que viajo, pero también, para cuidar la máquina, porque en la mochila, en los viajes se va a hacer leña, pero también me sirve como para ponerla aquí arriba, ¿no? Luego, por ejemplo, no sé si han visto, de repente ustedes también utilizan su laptop, con un disco duro al costado, ¿no? Mucha gente lo hace, porque no me entra toda la música en la computadora, pero yo lo que hago, ya luego dije, voy a invertir mejor en una MacBook con más capacidad, para ya no tener que llevar el disco, ¿no? Entonces ya tengo acá más capacidad, entonces ya solamente desconectas un cable, y ya está, ¿no? porque otra gente también conecta esto, que es con, espero que lo pude sacar, que es con, este, con un adaptador, ¿no? y ya también toca un cambio, toca un cambio, el queue se me atraca un poquito, entonces, este, nada, depende, depende de cómo vas avanzando, por ejemplo, hace cuatro años yo no podía decir, ok, quiero cambiar esta máquina, ya pues la voy a cambiar el próximo mes, ¿no? ¿De dónde iba a sacar plata? Pero de a pocos, como te digo, van creciendo las necesidades, pero si haces tu chamba bien, también va a ir creciendo, vas a ir creciendo económicamente, ¿no? ¿Cómo llegaste a llevar tu nombre a una marca, ¿no? Porque, bueno, teniendo en consideración que digáis, de la anterior generación, como peligro, que se llamaba este Joel, o tal vez este Brian, o Mercenario, Warner, ¿por qué no, no sé si en algún momento llegaste a decidir, o pensar en ponerte otro nombre que no sea Diego Alonso, o no virginal, para llevar una marca, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, en la actualidad, está como D.Linda, Astro, por ejemplo, que también nos está llevando su nombre como una marca. apellido. Ajá. Sí, lo que pasa es que, bueno, desde el colegio, Diego sabe un montón, por acá todo el mundo tiene un amigo que se llama Diego, entonces, y en el colegio, en mis aloños, tenía como dos o tres amigos que también se llamaban Diego, entonces a todos nos decían los dos nombres, era Diego Mar, Diego Arturo, Diego Alonso, entonces, todo el mundo me decía Diego Alonso desde Chivolo, para no confundirnos. Y de ahí quedó, quedó eso, quedó eso, yo, o sea, Diego Alonso sí casi no veía, ¿no? Bueno, ahora ya me he encontrado con varios tocayos, pero, en esa época no veía, y dije, bueno, creo que por aquí nomás es, porque, no me gustaban mucho los apodos, así como que raros, no sé, no se me ocurre alguno, pero, pero no sé, bueno, peligro, por ejemplo, es peligro, pero, o sea, yo no me hubiera puesto, no sé, algo DJ, no sé, DJ, claro, o sea, chévere, pero no me, no me, no me gustaba en el momento, ¿no? Niño Azul, y de hecho, Niño Azul, ¿qué locas? Y yo hubiera dicho, ala, me hubiera chocado, así un poco, ¿no? Porque no me ponían apodos, de chivolo, pues, de repente, si me hubieran puesto apodos, así, ¿no? Y este, y nada, entonces dije, bueno, va a ser mi nombre esto, y un día justo me llamó peligro, ya te lo has mencionado, y me dijo, oye, ese nombre, cámbialo, más corto, está muy largo, me dijo, tienes que hacer algo, más corto, Diegui, Dieguix, métele la X al final, métele algo, y yo dije, chate, o sea, ¿no? Y dije, puta, sí, tienes razón, pero recién había mandado imprimir unos stickers, de publicidad, que decían, Diego Alonso, y dije, puta, no voy a invertir estos stickers, y ahí me quedé con eso, y ahí había sido otra historia, pero ya me quedé con eso, pero cuando vas a eventos, a provincia, normalmente, ¿cuáles son los requisitos? Tú vas con un equipo, por ejemplo, ahora te hemos visto con un joven, que te ha acompañado, normalmente vas con él, y vas dos, tres, porque tú te tienes que presentar, pero por ejemplo, tu imagen, las redes, quien lleva el equipo, entre otras cosas, ¿cómo coordinas eso? Pensando con lo mismo que en IMAX igual, ¿cómo es toda la logística, para así decirlo? Claro, bueno, la diferencia, igual, nuevamente, remontándonos al pasado, porque mucha gente se ha quedado atrapada ahí con algunas cosas, la idea ahora es que el show salga lo mejor posible, ¿no? lo que les decía al principio, uno puede tocar en cualquier máquina, pero si yo llego, tengo que sacar la máquina que está ahí, y poner esta, de repente si es más chiquita, y me dicen, pero tienes una CDJ que cuesta tanto, y está nuevecita, ¿y por qué no tocas ahí? yo ya me siento más cómodo acá, no me vea, conozco más esta máquina, y ya sé qué onda, entonces igual la voy a llevar, ¿no? A veces, incluso, este, el sábado, por ejemplo, me pasó que había una CDJ también en la discoteca, que estaba nuevecita, nuevecita, pero sí, le acababan de sacar estas cosas, y yo dije, ya pues, ¿por qué no? no, o sea, ya trajo mi máquina, pero la voy a dejar acá, pero la voy a dejar allá, ¿no? Empecé a tocar con esa, y este, y estaba tan finita, que yo hacía así, y ya se lleva, pero, me salieron unos caballazos al principio, porque yo estoy acostumbrado a que mi máquina ya está, ya está chocla, como le dicen, y ya estoy acostumbrado a esto, entonces, este, por más que era la misma máquina, o sea, me salieron unos caballazos que, olvídate, de primer ciclo, entonces, este, esos caballos, entonces, este, por ese tipo de cosas, prefiero llevar mi máquina, ¿no? prefiero llevar mi máquina, y arrancar el show, ahora, cuando tú arrancas con mucha energía, eso también hace que por ahí, de repente, muevas un botoncito, malo, se acabe algo, ¿no? no es lo mismo cuadrar tu canción así, que cuadrarla así, ¿no? entonces, es diferente, te vas a ir más en caballos, te vas a ir más en cosas, entonces, ese sería uno de los requerimientos, monitores, bueno, ahora puse los, los siniers acá, que están más de moda, pero yo los tengo con un sistema inalámbrico, si es que hay escenario grande, esos son los audífonos, esos son los audífonos, son los audífonos en vivo, pero, sí, sí, son los audífonos Shure, no son, no son, no son de celular, ¿pero usas por un tema de look tuyo, o no usas nosotros por algo? no, sino que, lo que pasa es que también el monitoreo es una vaina, con el micrófono, ahora que yo utilizo, que estoy utilizando micrófono, me gusta tener monitoreo fuerte, pero, tú sabrás, estando tan fuerte, se acopla, o yo tampoco, no soy profesional con el micrófono, entonces, boto el micrófono así, y esto hace que haga un acople con los monitores, y todo, entonces, a veces ya no pido monitores, estoy con Inears, y acá escucho el micro, escucho todo, y ya está, ¿no? Entonces, este, pero lo hacemos a veces, no sé, pues un escenario grande, una cosa así, ¿no? Si voy a tocar en algo que la cabina es chiquita, pues lo conecto acá nomás, eso, viajo con, bueno, viajo con César, que es el encargado de, de fotos, de videos, pero también es como un tour manager, ¿no? Este, porque él se acarga de coordinaciones, ve logísticas, y ya llegó la móvil, aquí es el show, falta esto, falta el otro, poner los visuales en la discoteca, ya estamos acabando, ya cobró, todo eso, lo ve César, si no, si no cobra, le cobro a él igual, no es un problema, este, todo eso lo chequea César, porque en algún momento, uno tiene que exigirle cosas a la gente que te contrata, y cuando, yo creo que cuando ya, de repente es un poco conocido en redes o algo, te notan, te notan de botado, si le dices por ejemplo, este, no, yo este, si mínimo no me das un par de botellas de agua, yo no voy a tocar, pues no, o sea, necesito un par de botellas, y el que dice, no, no tenemos agua, que no sé qué, entonces, decirle yo de frente, no, no voy a tocar, porque no hay esto, porque no hay monitor, porque no hay cables, porque no hay micro, entonces va César, y con César, César es el que le dice, este, ya, no, Diego no va a tocar, porque falta esto, no, no, pero te pago, este, cuando ya estés tocando, porque todavía César, me dice, no, no subas, entonces, él ya se encarga de cobrar, de ver todas esas cosas, y con Yesus, que Yesus es un, un editor reconocido, por ahí, de repente, muchos de ustedes tienen edición de Yesus, él es este, es muy, pero muy bravo, este, pero más se está dedicando ahorita a edición, entonces su chamba es justo eso, de lunes a viernes, no, no está tocando, entonces, chambea toda la semana, y los fines de semana, chambea conmigo como stage, no, que otra de las cosas, es que, o sea, no es que Yesus va y, viene y instala la máquina, o sea, él tiene el conocimiento, de hacer todo eso, de ver el sistema inalámbrico, de ver en qué frecuencia se está, de ver cómo funciona, si no funciona, resolver, abre esto, sabe en qué está, si el volumen está muy alto, sabe la altura mía, para ver si la máquina está muy abajo, muy arriba, es todo un sistema que digamos, o sea, somos amigos, y si está mal, si esa tiene la cuenta. ¿Qué consejo le darías a las DJ mujeres, que están ingresando en este mundo, de lo que es DJ? Buena pregunta, yo creo que, que estamos, este, un poco escasos, a diferencia de otros países, de DJ mujeres, ¿no? Y, este, y sería chévere, en general, que, que eso de ser DJ mujer, ya no esté, la verdad, y siendo bien sincero, que ya no esté sexualizado, que no solamente pase porque, ay, es DJ mujer, pero no sé, pues, es porque, o sea, que la contraten porque tiene un cuerpazo, porque tiene una cosa, o porque, no sé, es rubia, es así, es asá, sino que, en verdad, este, sea por el talento, y que están en las mismas condiciones que cualquiera de nosotros, ¿no? Yo he visto 10 mujeres aquí, en el extranjero, que la rompen, y la verdad que yo digo, ah, eso que chévere, ¿no? Que bacán, que, sobre todo en el extranjero, en Argentina he visto, por ejemplo, una movida grande de chicas, y me parece muy, pero muy chévere, ¿no? En el momento, que haces los caballos, ¿tú te desanimas, o como que ya te empilas más, y yo? Mira, todo lo contrario, si ahorita alguien quiere agarrar mi Instagram, y poner, este, pongan mis usuarios de Instagram, ahí dice, este, me gusta hacer caballo, así dice mi Instagram, pueden verlo, pueden verlo ahorita, ahí dice, para mí es aburrido tocar una, y pucha cuadrarla, subir el volumen, menos, y bajar, y estaría un aburro, entonces, claro, tampoco vas a hacer un hipódromo, ¿no? y decir, y decir, ese es mi estilo, ¿no? tampoco, tampoco es la idea, pero si me gusta por lo menos los dos, y de repente se han dado cuenta ahorita, los dos o tres primeros, este, compases, me gusta corretear un montón, ¿no? entonces, pero al cambio, si hay que llegar, bien, ¿no? pero al principio, si me gusta, casi lo hago propósito, podría decir, y, hola, ¿cómo están? soy Diego Alonso, quiero mandarle un saludo, a Edith, Mendoza, hasta Chiclay, espero que la estén pasando muy bien, bebe, que la vida es breve, señora Alonso, ¡hm, eh, 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 ah, 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 eh, eh, ah, ah, eh, ah, 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 eh, ah, ah, eh, Si te gustó el video, suscríbete al canal de DJ Diego Alonso